Música 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 Y me algo si la ayuda necesito saber Y me algo que arrastra y es de nada mi querer Que si me levanto de baño y me vuelvo a caer Y me algo si la ayuda necesito saber Yo te necesito saber y 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